Tenemos 42 casos positivos, total de muestras por dengue, ¿sí? En dengue tenemos 18 dengues, lo que va del año, es el clásico y un hemorrágico que habíamos tenido anteriormente. Ya estamos más o menos en control, seguimos en el control larvario en la ciudad, seguimos, ahorita vengo de vectores, estamos tratando de, de tratar de fumigar toda la ciudad, estamos coordinándonos con el municipio, con el Servicio Médico Municipal, que nos están dando todo el apoyo. Tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a los problemas que tenemos en la ciudad, o sea, tenemos que estar trabajando bastante, a marcha forzada y como le vuelvo a repetir, estamos tratando de cubrir toda la ciudad, toda, absolutamente toda la ciudad, porque, pues esto se puede, o sea, puede en un momento dado salirse de control, y eso es lo que lo queremos. Nosotros queremos que toda la gente, o sea, en un momento dado, este, en un momento dado tengamos, tengamos la cobertura, o sea, que estemos todos bien, pero también necesito la participación ciudadana.